Somos un grupo, el grupo Fukuhara, la propiedad se llama agronaciente, somos solleros con 3.500 hectáreas cultivables y somos ganaderos. Pertenezco al grupo Crea Este, hacemos las rotaciones en invierno en realidad para control de las malezas, ser más efectivo y me enfoqué en todo lo que son malezas complicadas de hojas anchas. La propiedad agronaciente es un referente en la zona y en la agricultura en Santa Cruz por el manejo que hacen, tanto del tema de cobertura, el tema de rotación de cultivo. La implementación de las buenas prácticas en la agricultura hacen al sistema productivo más sustentable y eficiente en el tiempo, con productores y técnicos que alertan para reducir la proliferación de malezas que afectan el desarrollo de los cultivos. El productor Pablo Junior Fukuhara, de la propiedad agronaciente, que forma parte del grupo Crea Santa Cruz Este, cuenta su experiencia saliendo de la campaña de trigo, preparando el próximo cultivo de soya. Vengo de un trigo, aquí apliqué un paracuaz de hurón el 6 de octubre y hice una secuencial 20 días después, el 26 de octubre, apliqué un glufosinato con congito. Apliqué más o menos a las 4 de la mañana, aprovechando la baja temperatura, la alta humedad, el alto rocío, para tener una mejor cobertura de producto en la planta. Aquí ya eliminé el problema de hojas anchas que tenía, ahora me voy a enfocar en lo que es gramínea, y mi principal gramínea es arrocillo. Los productos han adecuado al manejo que están realizando, se trata de cambiar activos, insistiendo en un solo activo la idea es rotarlos. ¿Cuáles son las malezas problemas en la zona y qué estrategias llevan adelante para su control? Los principales problemas son con isa, golondrina, falsas ananas y hierba caliente. Y sectorizado Santa Lucía, y sectorizado Camotillo, en hojas anchas, y en gramínea es orizada, arrocillo, maicillo, sorgo alepo, leptoclora. En busca de dar soluciones, Interagro presenta el programa PEN. Bueno, el programa PEN es un programa experto en maleza, tenemos bastantes herramientas para poder adecuarnos, y así hay otros activos que podemos combinar y podemos lograr lo que para mí en este campo está muy bien. Nosotros apoyamos a los agricultores, nuestra principal línea que comercializamos que es la línea BAS. Junto a ellos traemos nuevas moléculas para dar solución al manejo de malezas difíciles. El agricultor también realizó control de malezas en el cultivo de sorgo, obteniendo excelentes resultados. Después de la cosecha, hice un daño mecánico sobre el sorgo, para tener más raíces y poner más las malezas. En las malezas tuve mucho arrocillo, donde tenía que cortarlo de raíz. Así que por ese motivo metí Arsenal. Seguí con un secuencial 14 días después, que ahí entró el PPO, HIIT, más el glufosinato, aceite, y esperando buenas condiciones de humedad y de rocío. Aplicando el Arsenal y aplicando el secuencial, vemos que aquí con la coniza bonaerense tenemos un control efectivo. ¿Y cuál es la relación de costo-beneficio para realizar un eficiente control de malezas? Estamos alrededor de 65 dólares promedio hasta aquí. A siembra quizás haré un paracuá que no lo veo necesario o hago un pre-emergente. Me sumará 10, 15 dólares más. En resultados te puedo medir valores, pero tener un campo seco a siembra. Y no tener más inversiones post-siembra. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Trabajar más en cobertura como lo hacen, para permitir que no haya escape de humedad. Cosechemos humedad, bajando barbechos, haciendo barbechos largos con residuales, para llegar a una siembra con bastante humedad. La misión que nosotros tenemos es ser el aliado número uno del agricultor. Nos da las herramientas que van a ayudar al agricultor a producir más y mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!